¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, este es otro video aquí en el canal. El día de hoy vamos a hacer algo que se llama 50 cosas sobre nosotros. Y posteriormente yo creo que hagamos uno que diga 50 cosas sobre nuestra relación. Por ejemplo, son 25 cosas de cada uno y pues son sobre nosotros para que nos conozcan un poco más. Entonces, si ustedes nos los piden aquí abajo, podemos hacer 50 cosas sobre nuestra relación. Y está muy interesante si es que nos piden eso, porque no, no sé. Bueno, vamos a ir a una... Bueno, a Giovanni le gusta armar mucho los cubos Rubik. Antes cuando empezaba a armarlos hacía 40, 50 minutos. Digo, segundos. Hace un minuto en armar un cubo. Y ahora se ha superado al grado de que solamente lo arma en 20 segundos menos. La primera cosa de Liz es que le gustan mucho, mucho, mucho las chips moradas. Siempre que vamos a la tienda, ¡ay, compranme unos chips morados! Son mis papás favoritos. Aquí trae una. ¡Ah, no es cierto! Son mis papás favoritos. Bueno, la segunda cosa que le gusta a Ivani son los cacahuates, los hot nuts o no sé cómo se llaman. Son cacahuates enchilados. Siempre que vamos a la tienda, así como yo pido mis chips, él pide sus cacahuates. O sea, no pueden faltar. La segunda cosa de Liz es lo que les estaba diciendo, que aprendió a armar el cubo al igual que yo. Bueno, entonces, como que le gustó y me dijo, enséñame. Enseñé y llegó hasta armarlo en 50 y 40 segundos. Ya está disecado porque ya no... Ya no le sigue. No, es algo que... Pero lo supo hacer y le presumía a todos. Ajá. Y yo me sentía padre porque era una novia que armaba. Ajá. Ajá. Era la única. Dicho, no conozco mujeres que arruco. Preséntenme uno. La tercera cosa de Ivani es que le gusta el color azul muchísimo. Puede ser, o sea, no importa el color, el tono. Siempre está azul. De hecho, su carro está azul. Sí, está. Por ahí está. La tercera cosa de Liz es que le gustaban mucho los vans. Antes le regalé uno más y uno dos. No sé, con visitas. Pero siempre usas vans. O sea... O Convert. O Convert. Pero más mal, yo veía que usaba más vans. Creo que eso es otro. Le gustan mucho los tenis Mercurial. O sea, antes siempre eran esos tenis. ¿Qué más? Son unos de Nike. Y todos son de fútbol. Entonces con mi primo usábamos esos. Porque estaban padres los colores. Y este niño era de, ay, acaban de salir. Pues ya los tenía. O sea, perdón, yo ya los tenía. Eso era el problema. Cuarta cosa. Y es que me encanta traer sus manos llenas de pulseras. De todo tipo antes de ahí estrellas. Todos los del camión, ¿no? Todos los que se suben al camión. Yo quiero una. No, no es cierto. Antes sí traía muchas. Bueno, la quinta. Vamos, cinco. La quinta cosa de Ivani. Es que antes jugaba muchísimo, muchísimo fútbol. Estaba obsesionado con el fútbol. De hecho, era portero. Era. Era portero. Y... Dejo una foto. La otra cosa de Liz. Es que teníamos, nos compramos un collar. Que de hecho ya se ve lo tengo. Ay, yo no sé. Es que se me reventó. No es un... Es un... Es caucho. O sea, es caucho. Pero se me gusta a mí mucho. Nada más le agregué este cubro. A mí también. Así es, con él llevábamos ya como cuatro años. Cuatro años. Yo de no quitármelo como tres días. Hasta en este año me compré. Sí, me lo quité y ya. Pero Liz dice que... Es que se me reventó. Es que una vez en la escuela. Bueno, es una larga historia. El chiste es que una vez en la escuela me... Hicieron a que me lo quitara. Y hice esto. Y cuando lo hice esto, se me reventó. Ya no he podido conseguir uno. Pero... Pero... Otra cosa de Ivani es que le va a la marica. O sea, le va al mejor equipo del mundo. Tal vez para unos, no, pero para los otros sí. Déjenlo sepan. La otra cosa de Liz es que se ha planchado su cabello solamente tres veces. Son las tres. Donde yo la he visto, se me han sido tres veces. Entonces denle like si quieren que Liz se planche su cabello. No, 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 no. Es un hermoso chino. En serio que no me gustan los chinos, pero tampoco me gustan el cabello planchado. Otra cosa de Giovanni es que él es técnico en contabilidad. Él estudió en un CBT y se tituló como técnico en contabilidad. Otra cosa de Liz es que le gusta también jugar fútbol. Bueno, otra cosa de Giovanni es que ahorita está estudiando una licenciatura en contabilidad ahora. Otra cosa de Liz es que le gusta su juego favorito. Tal vez en que le gusta jugar mucho que ya no tanto, pero bueno, es el de Gearshow. ¿Cómo ya no? ¿Cómo ya no? Pues ya no tienen consola, ya no... Bueno, sí, ya no. Regálenme una, por favor. No, le hace daño. Ay, no, no me hace daño, no me hace daño. Les juro que no me hace daño. O sea, nada más no como por jugar, no duermo por jugar, pero no me hace daño. La vaga dice, pero yo le gano. No me gano, o sea, ni siquiera puede agarrar el control del Xbox. Háganme el favor. Giovanni, hablando así de cosas que estudié y así, quería estudiar ingeniería en negocios, pero con especialidad en mercadotecnia. Solo que prefirió contabilidad en white. Otra cosa de Lisa es que se muerde mucho las uñas. Todo el tiempo cuesta ni uñas, de hecho. De hecho, no tengo uñas. No tiene y se las muerde. Es que yo de verdad, yo trato de dejármelas, pero los negros, los negros. Esperen, vamos a hacer una pop. Vamos a enseñar el perrito que está pintado. Es que me muero de los miedos. De los miedos. Ay, mira qué hermosa. No le hablen, porque me da miedo. Ah, ya me cayó algo aquí. Giovanni me cayó un gusano en el cabello. Me cayó esa en la cabeza. No, 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 ahí viene el perro. Ya, es que me cayó un gusano enorme en la cabeza. Estoy así bien tranquila. Me cae un gusano enorme en la cabeza y de que empiezo a hacer así, el perro se levanta y piensa que estaba jugando con él. Pero bueno, ya después de esta pausa, de esta promoción, seguimos. Una cosa de Liz es que también quería estudiar, pero ya una ingeniería automotriz que tuviera que ver con los autos, con los diseños y varios compradores. Otra cosa de Giovanni, que casi nadie sabe. En la secundaria ha sido siempre muy inteligente. O sea, fue, no, o sea, Giovanni es súper inteligente. ¿Implicado? No sé. Sí, yo digo que aplicado, porque inteligente todos, ¿no? Pero él ha sido muy aplicado. Bueno, la otra cosa de Liz es que le gusta mucho Slipknot. Es una banda y, pues, bueno, a mí no me gustaba, pero cuando me empiezo a enseñar las canciones, sí, como que me dio muy la atención, entonces también me atrapó. También me gusta. Es que esa banda no solo hace ruido como la gente piensa. O sea, pónganse a analizar sus canciones, están hermosas. La letra está bonita. Otra cosa de Giovanni, hablando de ser muy inteligente, a Teni en la secundaria, tuvo 18 reconocimientos y uno de buen promedio, así general, de todo, de toda la escuela, de todo, todo, de todo. Bueno, cuando salí, promedian al mejor ciclo y fui yo con otro compañero. O sea, Giovanni, 19 reconocimientos, pueden creerlo. 19, ¿en tres años? Tengo una foto en Instagram, ahí para que lo chequen. Ahí los tengo todos así. Cosa de Liz es que le gusta jugar Guitar Flash y a veces competimos, estamos aburridos. Bueno, él siempre me gana. Este es un juego que está, bueno, también está en Facebook o en navegador normal de Google. Ahí lo buscan como Guitar Flash. Y es una copia, pero para compu, de Guitar Hero. De Guitar Hero. Bueno, a Giovanni le gusta también muchísimo usar los bands. Antes usaba, aparte de los Mercurial, usaba bands. Porque esos tenis solamente eran para jugar fútbol. Y los bands pues eran para casual. Pero ahorita nos compramos unos Adidas, que no sé cómo se llaman. Y ahorita pues creo que los Adidas son los que más lo utilizan. Pero yo vení. Una de las cosas es que luego nos compramos como que lo mismo. Ajá. A lo mejor sí hay de diferente color, pero lo mismo. Son los mismos. Otra de las cosas de Liz es que le gusta el refresco naranja y nada. Ah, sí. Siempre también con sus papas y su naranja y nada. Lo que no me gusta de ese refresco es que como tiene bicarbonato. Eso. Pero me gusta un buen ese refresco. Es que... Otra cosa de Giovanni, hablando de los tenis, es que calza del número 8. Está muy grande su pie. ¿Cómo creen eso? Bueno, ahorita estos que me compren son 8 y medio, pero pues no sé. Yo creo que vienen más asustados, pero por lo regular es 8 y medio. Otra de las cosas de Liz es que es muy enojonal, pero que se enoja muy fácilmente. Sí, creo que sí. Aguas porque se prende. Ay, no es cierto. No demuestro tanto mi enojo, pero sí me enojo. Otra cosa es que Giovanni es muy celoso en ocasiones. Es muy, muy celoso, pero así. Así. Digo, la otra cosa que tenía para Liz era esa. También es muy celosa. Creo que los dos somos muy celosos. Pero por qué no son. Somos muy celosos, pero no de esos celos enfermos de ¡Ay, no te la acerques a él! No. ¡No es cierto! ¿La ven? Otra de las cosas es que Giovanni siempre se viste con muchísima ropa clara. Toda su ropa creo que es clara y siempre se viste clara, pero siempre cuando vamos a la mitad del día ya se ensució. Sí, está ensució. Y es lo... una cosa de Giovanni. Otra cosa de Liz es que calza de número 3.5, 3 y medio. Entonces, tiene su pie muy chico. Vamos a enseñarles. ¡No! Mi pie es pequeñito. Todo sucio. Todo sucio. Perdón. Pero ya. Bueno, Giovanni, como ya se habrán dado cuenta, usa lentes porque tiene que... ¿Miopía? Ya tengo las dos. Tiene miopía. Otra de las cosas de Liz es que ha perdido su celular como 5 veces. En un año casi. Ah, bueno, no. En dos. Pero nunca le han durado más de un año. Tal vez uno por año. Otra cosa de Giovanni es que mide 1.81. Está demasiado alto. Por eso... Es demasiado alto. Es por eso que... Yo creo que calza por el 28. Otra cosa de Liz es que mide 1.53. Esa es su estatura. Es un Minion, 1.50. Tengo a mi Minion aquí a la dos. Mide 1 metro y 1. Otra cosa de Giovanni es que le gustan los videojuegos, si le gustan. Pero los que más juega son los de carrera. Siempre le gustó Net for Speed. Y esas cosas. Burnout. Es muy buenísimo. Lo tengo. Otra de las cosas de Liz es que su carro favorito es el... Charger. Que sale en la película Rápidos y Furiosos. Y tiene otro que se llama Shelby, ¿no? Shelby. Pero son como de ese estilo, así como los de antes. Pero de esos que corren mucho. Sí, me gustan mucho los carros clásicos. Pero más los Shelby. De hecho, mi papá me regaló uno de colección. Los tengo, se los enseñaré. Y sí, me gustan mucho los carros clásicos. Otra cosa de Giovanni es que su carro favorito son los... Bueno, ese es el Skyland GTR 34. Que también sale en Rápidos y Furiosos. Es el que maneja... Es el que maneja Brian O'Connor. Es el. Otra cosa de Liz es que le gusta todo tipo de música. Por lo regular sí escucha de todo. Pero más como que ahorita así como que el reggaeton. El trap, ¿qué tiene? El reggaeton, el trap. Creo que sí, creo que es todo lo que se escuche bien. Soy muy bailarita. Su saga favorita de películas Giovanni es Rápidos y Furiosos. Como ya les habíamos dicho en un video anterior. Rápidos y Furiosos. Otra cosa de Liz es que... Antes no usaba aretes. No, no sé por qué. Y ahora ya uso... No, no usaba aretes. Es porque desde que estaba muy chica se me infectaban mis orejas. Entonces ya empecé a usar y yo dije ya, ya por favor ya. Y ya, ahora sí soy niña. Por fin. Otra cosa de Giovanni. Ah, ya. Cuando íbamos en la secundaria. No, cuando íbamos en primero de prepa. Yo lo reté a que se hiciera una perforación en la oreja. O sea, pero yo lo reté. Pero después le dije no, no es cierto, ¿cómo crees? Y cuando lo vi al otro día en la escuela, ya llevaba una perforación en su oreja. Y aquí la tiene. El mayor reto que he hecho. No, pues también quería ver que anda, porque se ven bonitas. No sé, se ven chidas. Sí, también quiero tener una. Y sí me dieron permiso mis papás. O sea, sí. Yo bien preocupada. ¿Qué te dijeron tus papás? Otra de las cosas delices es que también le va en el mejor equipo de aquí de México. Obviamente. Le va a la América igual. Y cuando recién nos empezábamos a conocer, eso era como que lo más... Ay, ¿a poco también? La otra cosa de Giovanni es que no le gustan las cosquillas. O sea, nada, nada, nada. Y cuando le llego a hacer cosquillas, me patea. Es que no... No, no patea nada. Así, no. Pero sí como que patalea, porque no le gustan. Porque ya no sé si se está riendo o se está enojando, pero no le gustan las cosquillas. Otra de las cosas delices es que una de sus películas favoritas es Juegos del Hambre. Y la parodia. Ay, no es cierto. No, esa no. Bueno, también. Bueno, también. Pero la chida es la original. Su comida favorita son los chiles rellenos. Siempre. ¿Me invitan a comer? No, también a mí. Otra de las cosas delices es que le gusta leer mucho. A ella le gustan los libros. Así, a mí, especiales, pero sí, le lee bastante. Otra cosa de Giovanni es que su actor favorito, favorito, es Paul Walker. Brian McConaughey. De Rápidos y Furiosos. De hecho, lloró cuando se murió. No, cuando falleció. No lo podría superar, pero ya, ya lo espero, creo. No, lloré más cuando fue la subestudía en las películas, estábamos en el cine y ahí todo. Y ahí todo, o sea, yo así de... y lo volteo a ver y con sus lágrimas y yo, es neta. Sí, sí que me gustaba mucho. Sí, o sea, sí. Desde chiquito, así como adulto. Otra cosa de Liz es que su actor favorito, como un actriz, no sé qué se diga. Actor, pues es un actor. Su actor favorito es Johnny Depp. Todas, todas, miles de presentaciones que ha hecho todas, todas las cines indefinidas. Y a Liz le gusta bastante. Me gusta mucho. Y bueno, la última cosa de Giovanni es que es muy enojón. Demasiado, demasiado, demasiado. O sea, si le dices algo y no le parece, se empieza a enojar. Y ya se enojó todo el día. Es cierto. Ay, sí, es cierto. Es muy enojón. Muy, muy, muy. Hereditario. Hereditario. Y bueno, creo que ya hasta aquí va a quedar el video, amigos. Espero que les haya gustado, saber un poco de nosotros, un poco más de cada uno de nosotros. Ya saben, si les gustó, denle like. Comenten aquí abajo si quieren ver las 50 cosas de pareja, pero sobre la pareja. Sobre qué hacemos o cómo nos conocimos o así. Sí, 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 ese es un video, pero es como que sorpresa. Tengo muchas ganitas para que les guste. Y va a estar padre el día de donde les contamos nuestra historia. De hecho se llama así, nuestra historia. Bueno, queremos suponer. Pero ponganos aquí abajo si lo quieren ver, por favor. Y la otra semana no subimos videos, no sé si ya llevamos dos, no, estoy perdida en el tiempo. Porque tuvimos varios problemitas por la escuela. Yo no iba tan bien, digamos, me estaba como logrando, ¿qué? Salir o... Salvar el cuatrín. No, 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 no estaba tan perdida. Pero sí, como que tenía problemas. Eran sus evaluaciones. Eran sus evaluaciones. No, no, no teníamos tanto tiempo juntos. Y la verdad es como para grabarles así, sin ganas, decirles, ay, es que es como que no. Muy bien, no. Entonces ya, pero ya vamos a tratar de estarles haciendo videos. Sí, pero también queremos, por favor, ver lo que ustedes opinan. Que nos sigan. Comentarios aquí, que nos sigan, por favor, no nos dejen. Tengan la paciencia. Vamos empezando y esperemos sacar todo lo que podamos y transmitirles lo que ustedes. Y bueno, eso es todo por este video. Y eso. Denle like, suscríbanse, compartan, no se les ha hecho pedir. Compartan. Y nos vemos para el próximo video, amigos. Y no se les olvide, no se les olvide sonreír. Y ni respirar. No, de verdad creo que si sonríes a todos los problemas que tienes, obviamente no lo solucionas riéndote, pero sí te tranquilizan. Siempre sonríen, sean felices con su novio. Nos vemos. Bye.